La gente alguna vez ha leído algún cómic, actualmente el manga es lo que está en boga y demás en la gente pero el creer y el ver estos nuevos héroes es como las tradiciones orales que antes existían para contar las historias es una nueva versión, siempre se ha dicho que el cómic al igual que el cine ya no son solamente siete artes una novena arte, ya rebasamos el número de artes que se consideraban, ya son más porque detrás de todo este tipo de películas, de este tipo de cómics existe toda una cantidad de gente que trabaja, que nos enseña y que ha dado al mundo muchas cosas o sea, actualmente díganme chavos, ¿quién de ustedes no ha visto una película de superhéroes en la tele? porque ya están en la tele o las que están en el cine, las series que hay ya el entretenimiento no es solamente una cuestión meramente para niños que antes era eso, para eso eran las caricaturas actualmente ya hay caricaturas que son para niños, para adultos, para jóvenes e incluso hay caricaturas sexuales de todo tipo este auge, este gran crecimiento se lo da a la década de los 90 y de los 80 ¿por qué? porque la gente que vivió los grandes cambios ha crecido con ellos y exige más curiosamente la generación X al igual que la Millennial a diferencia de la Baby Burners que era la anterior ha sido más exigente, ha pedido más es una generación principalmente la X que no se ha conformado con lo que le ha dejado la generación atrás está pidiendo y está exigiendo más y a pesar de que en realidad ya no es la generación dominante porque ya está saliendo para dejar el paso a la generación de los Millennials está dando más, mucho más o exigiendo todavía más entonces, pues bueno, voy a ponerles otra pieza musical este, este es Aire de Mecano espero que les guste, yo regreso Hace modo que te sientas que la madre te ha salido ¡Suscríbete al canal! Noche de resaca Al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal E iba pasando, qué curioso al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor era un aire gris oscuro y con bastante polución se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad que si bien no es el más sano lo prefiero el ser humano Aire Soñé por un momento que era Aire Oxígeno, nitrógeno y algo sin forma de infinidad Aire Mi color Fui aire Volador Como yo soy muy consciente Hasta en esta situación Decidí ser consecuente con mi nueva dimensión Y probé a ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en polvenores Yo sé hacer cosas mejores Como no me satisfito La experiencia sexual Se me inflaron Se me inflaron los vapores Me convertí en huracán De unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que sueño Aire Soñé por un momento que era Aire Oxígeno, nitrógeno y algo Sin forma de finidad Mi color Fui aire Volador Y lo siento por mi novia Y el cristal que me cargué Me escapé por la ventana Y en picado me lanté Pero tuve mala suerte Y cuando iba a remontar Me volví otra vez humano No faltes al funeral Aire Soñé por un momento que era Aire Oxígeno, nitrógeno y algo Sin forma de finidad Sin forma de finidad Mi color Fui aire Fui aire Volador Aire Señores Aire 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 Clear Aire Entra Ten conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las ocho de la noche. En www.prideradio.com.mx I bow down to the true you, the true you that's inside this body, the true essence of you, your atma, your true self. I bow down and I honor that. And as I bring my hands together and as I look at you, I see that true you through your eyes into your soul. And I let you see. It's namaste. It's namaste. LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba Pride Radio MX. En Facebook, Pride Radio México. E Instagram, arroba Pride Radio MX. Pride Radio México. La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Y ya estoy aquí de regreso. Claro Alex, me da mucho gusto saber que te están dejando escuchar el programa. Un saludote sobrinito. Espero que te guste muy bien. Echale muchas ganas a la escuela. Y sí, te pongo tu canción con todo gusto. Y bueno chavos, vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, eso es así. A modo de gol, la próxima semana vamos a tener el programa Como me estabas diciendo aquí Gerardo For Fan, este programa se presta para más de uno. Sí, efectivamente. Es muchos datos, mucha información. Y por eso, la próxima semana les voy a dar el top 5 de las mejores películas de la década de los 80, las mejores series animadas de los 80, los mejores cómics de la serie de los 80 y también los videojuegos. También les voy a hacer el top 5 de los mismos representantes, pero de la generación de los 90. Ok, entonces para que no se lo pierdan, la próxima semana en punto de las 8 y media de la noche vamos a tener este programa. Entonces, ahí sí me gustaría que ustedes me apoyen. A partir de mañana voy a subir en la página de tanto Pride Radio como de La Voz G la notificación para que ustedes me hagan saber cuáles son, según ustedes, las 5 películas de los 80. Cómics, música, videojuegos que deban de estar en ese top de los 80 y 5 de los 90. Me gustaría saberlo. Y pueden ser de todo, películas, terror, acción, suspenso, drama, lo que sea. Lo que sea. En cómics también pueden ser cómics, mangas, series animadas de todo tipo, ya sean americanas, japonesas. De las que sean. Si no las he visto con todo gusto, va a ser un placer verlas, créanme. Y ahí sí me gustaría que ustedes me apoyen un montón con eso. Entonces, ustedes sabrán si me apoyan con este programa especial. Me encantaría saber su punto de vista. Y bueno, les agradezco por sus likes. Ya vi que se han puesto un montón. Compártanos en sus redes sociales. Esto nos ayuda a nosotros a crecer como Pride Radio. Sigan a todos mis demás compañeros. Ya saben, esta barra tan diversa que tenemos desde el día de mañana. Empezamos con lo que son Namaste, con Chirigo y lo que es Sociedad Diversas. Que ese sí, se los recomiendo un montón. No sé de qué vayas a ver el próximo programa de ellos. Pero por lo menos el de Homosexualidad de Egipto y Homosexualidad en la Grecia Antigua. Que fueron dos programas que fueron geniales. Se los recomiendo mucho. Para la gente que quiere saber qué cultura acerca de los homosexuales y demás. Con todo gusto. Y bueno, por ejemplo, el martes tenemos a Vintage con Mojitos. El miércoles ya tenemos a Jimena. Tenemos también a Paradigma. El jueves, pues bueno, tenemos a las Netas Huilas. A David con Quepedo. Y también, antes que nada, Buenas Tardes con Jorge. El viernes no tenemos programa. Tampoco el sábado. Pero, pues bueno, el domingo tenemos toda la gama con lo que es este Orgullosamente. Closet, entre tijeras y su servidor en la voz G. Además, que recuerden, próximamente van a entrar más programas. Esperamos que tenemos programas para todos, para su gusto. Y si quieren algún tema del cual les gustaría que yo hablara. Díganmelo incluso en los comentarios ahorita. ¿Qué les gustaría que investigáramos, que habláramos, que supiéramos? Estaría bien, ¿no? Díganme, ¿qué les interesa saber? Y bueno, la década de los 90 nos dio, pues muchos, muchos, bueno, se podría decir, logros tecnológicos o científicos. Por ejemplo, se pudo clonar a Dolly, que era el primer animal clonado directamente de una célula. No nacido de una pareja macho-hembra. Tuvimos también, lamentablemente, la muerte de la princesa Diana el 31 de agosto del 97. Una mujer que, para mí, mis respetos, sí se ganó el apodo de la princesa, bueno, más bien de la princesa del pueblo. Porque esa mujer no solamente puso en jaque a la realeza en un momento en el que, no considero que la realeza esté obsoleta, pero no tiene la fuerza que a lo mejor tenía antes. Pero que, como mujer, tuvo los bien puestos para hacer las cosas y que lo demostró. Porque la mujer, siendo una princesa, se iba a repartir comida, se iba al mundo a demostrar que una princesa o que una realeza no es solamente tener una corona, es sacar adelante al pueblo. Y ella, ella no era una princesa de un reino, era la princesa de un mundo, curiosamente. De ahí, ella fue una de las precursoras en el aspecto a la que se le llegó a nombrar que, en realidad, ella no era un ciudadano británico, no era un ciudadano europeo, no. Ella era un ciudadano del mundo, curiosamente. También tuvimos, por ejemplo, el nacimiento del DVD, en el 95, lo que es Digital Versatile Disc. Y sus variantes, con el formato CD, con el DVD-ROM, el DVD.